Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar Y cuando estás en ella, mantener te cuesta más Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás O todo lo conseguí, o te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí queda bailando todo, sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente te irá a matar cuando volamos muy bajo La gente te irá a matar cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento mientras soplea tu favor Que el aire te lleve lejos, entre más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra, le va la parte peor Te van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí queda bailarlo todo, sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano, si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente te irá a matar cuando volamos muy bajo La gente te irá a matar cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto